¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. Los adversarios del presidente López Obrador son muy predecibles. Ahora el Universal y Reforma, en primera plana, colocan esta imagen de la estatua que derrumbaron del tabasqueño en Atlacomulco. Por cierto, pues no fue una idea del presidente, ni además la respaldó, ni mucho menos. Fue una idea ahí de un presidente municipal ya saliente de Morena. Por cierto, cambió, ahora llega el PRI-PAN-PRD a través de una alcaldesa ahí a Atlacomulco, cuna del prismo. Pero los adversarios de López Obrador quisieran festejar hasta un meme o una imagen. El tema es que no pueden celebrar las vías democráticas, no quieren la participación a través de las urnas, lo que tiene que ver con la ratificación de mandato. Bueno, algunos dicen revocación o ratificación, como sea. El presidente va a ganar, pero no quieren asistir a las urnas porque se saben débiles. Reconocen que hoy en día el presidente tiene una aprobación arriba del 70%, o sea que goza de cabal salud a pesar de que tiren la estatua. Además, el presidente ya había dicho que él no está de acuerdo con este tipo de homenajes, que para homenajear a alguien se le debe, en ese sentido, recordar a través del ejemplo, no del nombre de avenidas ni calles, como le hacían o le han hecho otros presidentes, ¿no? Sobre todo PRIistas y cuántas avenidas no hay con sus nombres. Así que, predecibles, los adversarios de López Obrador están festejando algo que, pues, francamente, no deberían de festejar porque además reflejan odio. De cualquier manera, pues, cualquier cosa van a festejar en un año en donde va a ganar Morena la mayoría de gubernaturas, gana el presidente la consulta. Va a ser un año muy arduo, muy difícil para la oposición. ¡Gracias!